Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Y en estos momentos me encuentro dialogando con el Padre Darío Ben Cosme. Este padre que en su oportunidad ya estuvo con nosotros los formoseños y era tan ansiada su visita para esta fecha. ¿Cómo está Padre? Me siento muy bien, muy contento de estar con ustedes nuevamente. Bueno, mi nombre es Ana María Padre y el programa Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Le da la bienvenida junto al pueblo formoseño. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento muy contento realmente de la acogida que me han brindado. Bien, este programa, este microprograma se inicia Padre para hacer resaltar esta propuesta que su Santidad Benedicto XVI nos ofrece en este año, el 11 de octubre más precisamente, donde vamos a estar celebrando el año de la fe. Sus conceptos al respecto. Bueno, a mí me parece que es una decisión muy del Espíritu Santo. Realmente, su Santidad Benedicto XVI ha convocado para que tengamos la celebración del año de la fe. Puesto que, tal vez más que nunca, en este tiempo, viene bien que la Iglesia y toda la humanidad motivada por la Iglesia medite sobre la fe, sobre el don de la fe, la virtud teologal de la fe también. También es muy importante que lo hagamos porque vemos que el mundo, y sobre todo lo que es la vida de la Iglesia, está viviendo un proceso de secularización. ¿Qué quiero decir con un proceso de secularización? Que los cristianos de hoy quieren vivir una fe, una fe en Cristo, pero sin Dios. Ser cristianos, pero sin Dios. No quieren comprometerse con lo divino, lo ven más en el plano de lo humano. Y eso considero que es un gran desafío que tiene la Iglesia actualmente. Por lo tanto, esa convocatoria de Benedicto XVI a celebrar el año de la fe, como ha invitado para la celebración de otros años importantes como ha obtenido, yo creo que es muy atinada. Padre, el Espíritu Santo es el que nos convoca siempre para seguir adelante. Y contémoslo a la audiencia, a esta persona tan especial, ¿cómo se manifiesta? El Espíritu Santo se manifiesta en la vida de las personas como fruto de un proceso de evangelización. Para que una persona reciba el Espíritu Santo, tiene que recibir toda la concientización que necesita para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en ella, para que esa persona pueda abrir el corazón y el Espíritu Santo fluir en esa persona. Es un proceso que está... Recibir el Espíritu Santo está indisolublemente ligada a la evangelización, a la concientización que nos llega por el proceso de evangelización. Quien no haga ese proceso, quien no reciba una formación en ese sentido, difícilmente va a experimentar el Espíritu Santo en su vida. Desde hace ya años tuve un encuentro, una experiencia grande del Espíritu Santo, y como dije, fruto de un proceso, yo llegué a abrir mi corazón al Espíritu Santo porque hubo elementos en mi vida que facilitaron que sucediera. Si no se dan esos elementos, no podemos llegar a recibir el Espíritu Santo. Se dice que una persona llega a estar llena del Espíritu Santo cuando ha hecho ese proceso y tiene un vínculo profundo con el Señor. O sea, a través de la vida de oración busca esa comunión con Él y en esa medida en que la persona está buscando a Dios, va caminando, en esa medida el Espíritu Santo va creciendo, se va intensificando en el corazón y llega el momento en que la persona está llena del Espíritu Santo y lo comunica en un abrazo, con unas palabras, con un gesto cualquiera, las personas comunican el Espíritu Santo. Eso pasa con los hombres y mujeres que están en el camino de Dios, realmente. Padre, y para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación, su mensaje final y su bendición. Yo quiero exhortarles a que realmente busquen a Cristo Jesús, que hagan un esfuerzo. Los días de nuestra vida son pasajeros, terminarán tarde o temprano. Si no te esfuerzas, si no procuras tener un encuentro con Cristo Jesús y recibir el Espíritu Santo, tus días van a ser inútiles. Al final, todo habrá acabado sin ningún resultado. Solo Cristo puede salvarte. Solo Cristo Jesús. El mismo Jesús dice en el Evangelio de San Juan, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Por lo tanto, no hay que buscar nada fuera de Cristo Jesús. Usted puede tener muchos bienes en este mundo, pero si esos bienes no te acercan a Cristo Jesús, de nada te sirven. Tú puedes estar rodeado, rodeado de muchos hombres y mujeres que te alaban, que te ovacionan. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, de nada se dirá al final. Hay que buscar a Cristo. Tienes que convertirte, tienes que entrar en eso. Mira, toda tu tristeza, toda la angustia que hay en ti, ese vacío que hay en tu corazón, tus enfermedades, tantas cosas que tú consideras que son trágicas en tu vida, pudieran ser el fruto de no tener un encuentro con Jesús. Busca a Jesús, Él te llenará del Espíritu Santo y tendrás una paz en tu corazón, que eso no se compra con ninguna riqueza de este mundo. La paz que da la presencia del Espíritu Santo. La alegría y el gozo de saber que tu vida está organizada, que tu vida está bien y que no solo vas a vivir estos días que te restan de tu vida bien en este mundo, sino que te esperan días sin término en el cielo junto a Cristo, donde la felicidad nunca termina, donde no existe la muerte y por lo tanto no hay ninguna preocupación. Dios te llama a acercarte a Él, a convertirte de verdad. Que Dios realmente te conceda esa gracia y yo quiero darte una bendición especial invitarte a sumarte a todos los santos de la Iglesia. Esa bendición yo te la imparto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa Radio Digital 24 horas Transmisión en directo de fiestas patronales, misas y acontecimientos especiales Entrevistas, notas, fotogalerías y videos www.radiof.com.ar Formosa, Argentina